todos gente como estáis bienvenidos a este nuevo vídeo que es la continuación por así decirlo del vídeo anterior que hice ayer sobre cómo instalar windows 11 pero esta vez es en equipos incompatibles y con incompatibles me refiero a equipos que no cumplen los requisitos mínimos que es en este caso los principales requisitos mínimos son tener tpm 2.0 que es lo que más problemas ha causado en general el arranque seguro en la bios y una bios wifi obligatoria en ese caso en este caso fijaros que bueno también un procesador de en caso de intel por ejemplo un intel core de séptima generación en adelante creo que al final han de un soporte la séptima sino pues de octava en adelante seguro y en este caso fijaros que tenemos aquí un core i7 de primera generación un 260 y vamos tiene varias generaciones por debajo de lo que pide windows 11 para funcionar en este caso de memoria ram pues windows 11 pide mínimo 4 tenemos 16 así que en este caso vamos a ir bastante bien y no tenemos tpm no tenemos absolutamente nada de tpm en este ordenador no tenemos absolutamente nada ni tpm 1.0 y 2.0 nada no tenemos nada y nos va a dejar instalar windows 11 sin ningún problema vais a ver es muy sencillo simplemente veis que esta es la página oficial de microsoft podéis comprobar vosotros mismos que si deberéis que hagáis la iso original os va a salir un error de que no es compatible en este caso no voy a poder iniciar la instalación porque ya no me salta el error porque he hecho una cosa he hecho una modificación vale que ya no salta el error de aunque lo descargas de la página oficial una cosa un tanto curiosa que estaba haciendo unos cuantos intentos en el tutorial y al final por mirado con ello pero si descargáis la iso de windows 11 en un equipo incompatible sin hacer ninguna modificación antes sin ejecutar absolutamente nada antes os va a salir un error vale bueno un error varios errores dependiendo los requisitos que no cumpláis vale en este caso pues ya no salta el error ya directamente se instala así que pues nada vamos a pasar a la segunda parte del tutorial que es donde solucionamos ese error de incompatibilidad en la descripción os voy a dejar esta página que veis aquí que se llama media creation tool punto bat este programa es el que nos va a permitir pues descargarnos esa iso saltándonos todo tipo de comprobaciones donde el tpm como de procesador como que el tipo de avión de configuración de la bios y de todo absolutamente todo solo salta y se instala como si fuese un windows 10 exactamente igual de hecho es gracioso porque en la parte de la descarga se descarga como si fuese un windows 10 cuando es el 11 entonces está engañando un poco al sistema vamos a descargar aquí el punto zip vale aquí en download zip nos lo vamos a descargar veis que es un zip muy chiquitito veis que está es un tipo muy chiquitito el que tenemos que extraer aquí simplemente y se nos genera pues otra carpeta por aquí vamos a darle doble clic a la carpeta y nos encontramos con estos archivos que veis aquí que son punto bat para archivos por lo que se pone aquí tenemos que fijarnos en el que dice media creation tool vamos a darle aquí doble clic por cierto se me ha olvidado decir que esto pues es sirve para actualizar a windows 11 también podéis utilizarlo para hacer una instalación limpia pero en este caso vamos a centrarnos en la actualización a windows 11 no vamos a perder absolutamente nada de lo que tenemos instalado en el pc ni nada como veis se ejecuta esta pantalla azul donde nos que está comprobando pues qué versión de windows tenemos en este caso tenemos la 21 h1 de windows 10 de 64 bits la profesional de españa y nos está comprando todo y nos abre esta pequeña ventanita y nos tenemos que fijar aquí están las versiones de windows 10 15 0 7 hasta la 21 h 2 que es la última y luego está windows 11 que está la que nos interesa a nosotros elegimos windows 11 y se nos abre esta pequeña ventanita que aparece el auto setup create iso que la que nos interesa crear el usb como hace la pala oficial de microsoft y luego por aquí otras cosillas que tampoco ahora centrarnos en ello vamos a crear la iso y eso y ahora se pondrá pues a descargar el media creation tool ojo cuidado se va a descargar el media creation tool 21 h1 de windows 10 vale fijaros que ahora es míos cuando está parcheando ahora es mío está parcheando lo que es el instalador de windows 11 oficial para que ya no salte el tema del tpm o el tema del procesador y demás se está saltando todo y ahora en teoría tal y como estamos ahora mismo que fijaos con windows 10 no os preocupéis que esto es windows 11 si continuáis con esta instalación vais a ver bueno esto está descargando windows vale esto solamente descarga windows no hace nada más cuando esto termina el cmd que estaba abierto antes el powershell está la pantalla azul se pondrá a parchear la la propia iso y nos generará aquí mismo un archivo punto iso que estará modificado vale pero en este punto me está dando cuenta de que si cerráis esto si cerráis desde aquí la instalación de windows esta instalación no ocurrirá absolutamente nada ya directamente estará parcheado todo el tipo todo tipo de instalación de windows 11 que descargáis oficial desde la página microsoft estará parcheada y ya no va a comprobar nada los requisitos absolutamente nada entonces fijaros cerramos la de windows 10 que es 11 realmente pero bueno ya me entendéis esto está descargando la iso cerramos esto y ahora mismo ya está cerrado y ahora mismo si nos descargaríamos la iso oficial de windows 11 vale la iso oficial de windows 11 si la descargamos yo la tengo aquí como podéis ver aquí la tenemos descargada de español de 64 bits si tenéis windows 8 o windows 10 podéis darle doble clic y se monta como si fuese como se metiese es un disco de windows 11 windows 10 original en el pc un disco un cd pues se montará si tenéis windows 7 necesitas un programa aparte como por ejemplo daimon tools o alguno de estos y eso pues os lo dejo también la descripción del programa si os interesa y venís de windows 7 pero cabe recalcar una cosa y en windows 7 se actualiza windows 11 no podéis no vais a poder mantener los archivos se va a valorar absolutamente todo es una cosa que ha decidido poner así que nada podéis actualizar desde windows 8.1 y windows 10 a windows 11 y totalmente gratis con la licencia y demás no se va a perder absolutamente nada vamos a darle doble clic y como podéis ver aquí pues nos aparece una instalación de windows 11 una iso descomprimida que es de hecho la oficial entonces vamos a ejecutar el setup veis si no hubiésemos hecho la modificación esa que hemos hecho antes en este punto vale con esta instalación nos va a dar un error del tpm o de arranque seguro o que el procesador no es compatible y demás ahora vais a ver que sólo por haber hecho es esa pequeña cosa mucho antes con la pantalla azul ya sí que nos va a dejar pues instalar windows 11 sin ningún tipo de problema ya nos va a saltar las las comprobaciones de hecho va a poner ahora comprobando el equipo y no va a hacer absolutamente nada más se va a saltar ese paso y va a pasar al siguiente así que vamos a pausar el vídeo fijaos que esto es totalmente normal reiniciando la configuración vamos a pausar el vídeo hasta llegar al punto en el que debería haber saltado la el error vale como podéis comprobar bueno he pausado el vídeo demasiado tiempo y después ha saltado a la parte donde justo antes de esto del término de licencia ponía comprobando el equipo se ha saltado totalmente ya estáis viendo no se ha pasado directo entre la licencia cuando sale la licencia quiere decir que ya sí que sois compatibles y podéis aceptar la licencia sin ningún problema aquí está comprobando bueno obteniendo las actualizaciones de windows 11 para directamente actualizarse pues todas las tradiciones y todo ya integrado y ya veis que sin problemas está instalándolo en un ordenador de más de 10 años pues ahí puedes actualizar a cualquier tipo de cualquier tipo de ordenador siempre y cuando es importante sea de 64 bits hay que tener 64 bits eso sí que ya no se puede hacer nada y recomiendo que tengáis pues los 4 gigas de ram que pide mínimo porque si no pues va a funcionar un poquito lento así que vamos a esperar esto un rato porque dependiendo de vuestra conexión internet puede tardar más o puede tardar menos así que vamos a hacer aquí una pequeña pausa en caso de que no os deje instalar windows 11 aún así tenéis que bueno dejar simplemente que la iso se descarga automáticamente la iso que se crea con el media creación tool y esa iso la ejecuta y simplemente como he hecho con la instalación original de windows 11 vale con la iso de windows 11 lo hacéis exactamente igual que he hecho con lo de windows 11 spanish 64 bits haces tratante los mismos pasos incluso aunque ponga descargando windows 10 dejad que termine entero y que se genere aquí una iso vale en este caso te sentí que llamarse 21 h1 creo que se tiene que llamar o 21 h2 no sé cómo se llama una pequeña hizo aquí esta misma carpeta donde tenéis el mct media creación tool aquí se crea una iso con esa hacéis los del doble clic y seguís los pasos exactamente como he hecho con la iso original vale y dicho esto continuamos con el tutorial bueno llegar a un punto en el que veamos este mensaje y es que claro como no es compatible el instalador lo ha detectado porque al final lo detecta sí o sí y nos está diciendo que pues no cumple los requisitos mínimos para ejecutar windows 11 y que estos requisitos pues básicamente garantizan una experiencia más confiable y demás se supone que sin el tpm es más inseguro el equipo realmente ahora mismo mucha gente está en windows 10 sin tpm y no había ningún problema de seguridad principalmente no veo así virus ni nada amenazas así gordas gordas en windows 10 tener en cuenta que windows 11 paciente la base la base de windows 11 windows 10 si no lo sabíais y prácticamente pues exactamente igual así que es importante que aquellos que tengáis un equipo que por lo menos en españa la garantía es de dos años si tiene su equipo más reciente que no tiene ni dos años el equipo y queréis actualizar a windows 11 ya abre normalmente si tiene menos de dos años es que es compatible seguro pero bueno en caso de que no sea compatible que no sea compatible y quería actualizar a windows 11 a pesar de tener solo dos años no actualizar porque aquí os dice claramente que todos los daños hechos o sea causados en el equipo debido a la falta de compatibilidad no está cubierto por la garantía del fabricante entonces en caso de que os falle algún componente por culpa de la actualización no os lo va a cubrir el fabricante caso por ejemplo que no os vaya la pantalla que no os vaya el sonido que no os funcionen los usbs si lo mandáis al fabricante no os lo cubre la garantía tienes que pagar por la reparación básicamente la reparación es el formateo pero bueno dicho esto aceptamos que hemos leído esto y y ya está y de vez en cuando es normal que aparezcan ese tipo de cositas ese tipo de cosas aquí pantallas negras y tal de cmd pero bueno una vez hecho eso ha aceptado ese ese mensaje vamos a comprobar que ya estamos listos para instalar esta para realizar la instalación y en este caso nos está detectando windows 11 pro porque nos detecta windows 11 pro muy sencillo llegamos aquí al sistema ya habéis visto que bueno antes nos lo enseñado pero tenemos windows 10 pero en este caso lo podéis ver windows 10 pro la licencia está totalmente activada vamos aquí a la activación y vamos a comprobar que efectivamente está activado hay que decir esto que cuando aplicamos a windows 11 pro la licencia de que tenemos ahora mismo en windows 10 pro se nos va a mantener la licencia se perdería si actualizáis a windows 11 home por ejemplo porque si pasáis de probajón la licencia se pierde eso es importante porque hay gente que no lo explica y como podéis ver aquí también conserva los archivos personales y aplicaciones esto quiere decir que vamos a pasar tal cual estamos en windows 10 a windows 11 únicamente cambiando lo que sistema los archivos van a quedar intactos todo va a quedar intacto en este punto vamos a darle aquí a instalar y la instalación comenzará como veis en cada paso que hacemos en ese instalador nos carga el cmd ese negro totalmente normal pero bueno no os preocupéis totalmente normal y aquí ya la instalación de windows 11 comienza vamos a dejarle un rato largo porque va a tardar vamos en este ordenador por ejemplo puede tardar yo creo que unos 20 minutos o 25 totalmente normal si tenéis un disco duro hdd de los antiguos discos de lo mecánico puede tardar incluso hasta 40 minutos vale no os preocupéis esto no se queda atascado esto va a ir avanzando poco a poco y más o menos aproximadamente cuando llegue al 80 por ciento 85 por ciento va a aparecer un mensaje en este punto que va a decir que se va a reiniciar en pocos segundos en ese punto volvemos y bueno una vez acabado el porcentaje que finalmente pues en el 90 más o menos se ha empezado a acelerar y ha llegado ya al 100 nos veremos veremos este mensaje que pone que tu pc se realizará en unos segundos y bueno pues tal y como pone ahí ahora veremos como el pc pues se apaga se enciende solo y continúa con la instalación de windows 11 bueno aquí justo ya se ha empezado a reiniciar y ahora cuando se encienda vamos a ver pues algo algo diferente bueno aquí podemos ver ya el inicio de windows 11 el icono de windows 11 que va a proceder ahora pues con la segunda parte de la instalación y ya pues ya no aparece el icono de windows 10 que tenemos antes o windows 7 en si alguno ha actualizado y nada pues esto simplemente es esperar vamos a dejarle aquí unos minutos hasta que comience la segunda parte de la instalación y cuando termine todo pues volvemos a continuación cuando ya pase el icono de windows pues veréis esta pantalla el pc pues se va a reiniciar seguramente se reinicie una vez o con mucho dos veces y bueno pues después de esto ya nos debería llevar a la pantalla de la configuración de windows 11 y después ya veremos el escritorio con todas nuestras nuestras cosas no debería haberse borrado nada en principio ya que estamos actualizando sin hacer instalación limpia actualizando y bueno continuando ya con la instalación finalmente llegaréis al escritorio de windows 11 podéis comprobarlo viendo el icono o sea bueno enviando el menú inicio que ha cambiado totalmente desde windows 10 ahí lo podemos ver las aplicaciones por aquí podemos ver también por aquí a los recomendaciones algunas cosillas nuevas y demás si tenemos sobre todo el apartado de ajustes vais a ver pues que el apartado de ajustes ha cambiado totalmente y ahora si vamos aquí al apartado de acerca de vamos a ver que tenemos efectivamente el y 7 860 que tenemos con windows 10 sólo que esta vez tenemos windows 11 y tenemos la windows 11 21 h 2 tenemos aquí windows 11 pro vamos a comprobar el tema de la licencia aquí entra de producto de activación y vemos que efectivamente está activo tenemos windows 11 pro y la licencia se ha mantenido como podéis ver aquí vamos a revisar windows update y efectivamente podemos utilizarlo no está bloqueado ni nada es importante que si vais a si habéis actualizado a windows 11 reviséis en el apartado de opciones avanzadas y que pues en opciones en actualizaciones opcionales de controladores pues no tengáis ninguna actualización si tienes alguna actualización de controladores marcar todas las opciones descargar e instalar y así se os van a acumular todas en una lista en el menú de windows update ok así que dicho esto por mi parte nada más si tienes alguna duda o tienes algún problema pues contadme por los comentarios y pues trataré de solucionarlo y pues nada más espero que os haya servido en principio cualquier ordenador puede actualizar siempre y cuando sea compatible con windows 10 de 64 bits todos podéis actualizar y y no debería haber ningún problema así que dicho esto espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.